¿Cuál es la cuestión de los comunistas o del comunismo comunente político? Que se puede apropiar de diferentes espacios y en diferentes contextos ideológicos. El comunismo visto como este vínculo de comunicación entre unos y otros que puede estar apoyado o puede estar apoyando la burguesía en ciertos espacios para poder controlar o reivindicar, digamos, una revolución. Pero también teniendo muy claro que los comunistas saben que apenas se rompe, digamos, ese concilio entre burgueses y comunistas, pues regresa esta lucha por emancipación del proletariado. Y esto me parece muy importante porque me parece que al juego actual esto se puede traducir en la cuestión de lo socialdemócrata, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, de los gobiernos latinoamericanos, un poco que están todavía apegados a la ortodoxia neoliberal, pero que el comunismo en este caso también juega un papel conciliador entre las partes más radicales y las, digamos, todavía apegadas a la ortodoxia, tomando en cuenta que lo que se busca es más bien un proceso, o sea, el cambio no es algo que viene de tajo, sino más bien es un proceso gradual. Y bueno, eso básicamente me interesaba mucho resaltar sobre todo esta parte del consejo, de la conceptualización que hace Marx en el manifiesto sobre el comunismo como un ente, digamos, estratégico. Híjole, yo creo que nos tocó analizar uno de los documentos más importantes en la historia de la humanidad. Hay varias introducciones de, bueno, un par de Marx y Engels y luego después de Engels, donde señalan, pues, la importancia histórica del manifiesto. Desde luego que es un documento que debe verse con un sentido histórico y contextualizado, sin embargo, pues yo creo que si nos remitimos a las mismas a las mismas introducciones hechas por Marx y Engels, es, en esencia sigue siendo cierto lo que dice. Y, pues, ellos mismos hablan de poder cambiarle algunas cosas, pero sobre todo la cuestión del programa, ¿no? Los diez puntos que se enumeran ahí. Y, sin embargo, bueno, pues, nuevamente esto es usado para decir que habría que cambiarlo todo o casi todo. Y ahí, bueno, pues, quisiera contextualizar que el punto, o que los diez puntos son, es la única parte del manifiesto que no es hecho por Marx y Engels, es parte de las resoluciones, de las discusiones de la Asamblea Internacional de, no, entonces no era Asamblea Internacional de Trabajadores, Asamblea, Asociación Obrera Internacional, ¿no? Sí, Asociación Obrera Internacional. Y, bueno, pues, ahí da para mucho, ¿no?, estos diez puntos, la cuestión de la herencia de los impuestos progresivos y demás, que al final de cuentas correspondían a las primeras cristalizaciones del movimiento obrero en sus demandas, y que ya podremos ver cómo se modifican en otros documentos que vamos a ver después, la guerra civil en Francia, el 18 de mario, la crítica al programa de Gota, con base en la realidad, ¿no?, cómo la revolución de la comuna de París tuvo una gran influencia, este, pero al final de cuentas en la esencia, ya para 1848, que es de donde data el manifiesto, de 47 podríamos decir, que se acaba de escribir, este, pues ya tienen definido buena casi toda la teoría marxista, ¿no? Con algunos, este, con algunos, todavía algunas correcciones, por ejemplo, Marx y Engels hablan todavía del trabajo así en general, y en el capital, como ya vimos, van a cambiar el concepto o van a diferenciar el trabajo de la fuerza de trabajo, ¿no? Pero, pues ya tienen definido, por ejemplo, a cuánto se paga la fuerza de trabajo, ¿no?, a lo mínimo necesario, este, y es muy relevante en cuanto al, en cuanto al tema del Estado, pues uno, porque dicen que, pues la, la forma en la cual se puede transformar el Estado, pues históricamente nos indica que es de manera violenta. Y aquí refiero que, o me gustaría hacer referencia a un documento anterior que es más bien obra de Engels, que es el, hoy, se me fue ahorita el nombre de, de, la obra de Engels, pero está, este, el manifiesto está basado en esta obra de Engels, que estaba hecho a modo de, de catecismo. El catecismo, pues obviamente era la única, o casi la única forma de instrucción que tenían los obreros, y el catecismo para todos aquellos que son, este, ateos y cosas peores, o agnósticos al menos, está hecho a modo, a modo de preguntas, ¿no? Este, existe Dios, ¿dónde está Dios? Este, ¿a dónde vamos cuando morimos? Y entonces, como era la forma de educación que tenían los obreros, este, la, la versión anterior, este, sigo sin acordarme cómo se llama, pero ahorita se los digo, porque lo tengo aquí, este, este, está hecho a modo de preguntas, ¿no? ¿Qué es el comunismo? Este, se puede expropiar a los medios de producción, este, nos van a quitar, nos van a socializar a nuestras esposas, etcétera, etcétera. Principios del comunismo nos responden desde Chile, exactamente, ese es de, de Engels, ¿no? Y que también nos puede dar, es, es una versión todavía más asequible o más, este, popular de, 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 el manifiesto. Pero también con un poco menos de rigurosidad teórica. Este, y bueno, al final, este, la, la Liga de los Justos comisiona a, a este buen par para redactar el manifiesto, pero, pues, la, los, las propuestas, este, de los diez puntos son las que están en principios del comunismo, y en este eran de, eran de, eran un acuerdo internacional, ¿no? Que debían de aplicarse distinto también en cada país según las, las condiciones. Y, y la otra cuestión, volviendo a la cuestión del Estado a la que nos atañe, es, este, pues, que es la primera vez que, sin mencionarse la dictadura del proletariado, ya está, pues, el concepto de, de qué es lo que, de, de qué es lo que se debería de hacer inmediatamente al, bueno, uno, que, que el proletariado debía optar por, por tomar el poder, este, y cómo ejercerlo, ¿no? Ejercerlo de una manera despótica, que es bastante descriptivo, este, y que, pues, el concepto de dictadura del proletariado lo van a sostener con base en la, en su, en la práctica misma del movimiento proletario internacional a través del movimiento este de la Comuna de París, justo en este año, ¿no? O sea, se ve, se, se, se imprime una primera versión en París unos meses antes de, de la revolución de París de, del mayo, me parece que es del 48, este, y con base en eso, pues, ya en el 48 Marx y Engels definen este concepto de dictadura del proletariado. Este, y bueno, pues, uno nos queda ahí como, como pendiente para seguir desarrollando a lo largo del curso y, pues, también, ya en otras participaciones quería abundar en lo de, en lo que hablaba Donato de, de, de cómo ir transformando, desde luego que no es una receta de cocina, eso desde luego sí coincidimos, pero, pero sí está muy interesante también del, del manifiesto que fue algo que casi no se abordó, el capítulo 3, ¿no? De, de... La lectura. ¿De la lectura? Las lecturas, de los textos. O sea, el texto este del manifiesto, este, quedamos de leerlo todo, ¿no? No, por eso digo, el parte 13 es cuando habla de los textos alemanes, francés, o sea, de la, de la literatura... Ah, de la literatura socialista, sí, sí, claro, pero, 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 sí, es que no solo, a final de cuentas es una descripción de las diferentes formas que, que toman el socialismo y si bien, y también lo señalan en las introducciones, pues, eso son, se refieren como concretamente a, a entes históricos específicos, concretos dados, otra, pues, la neta, cuando uno los lee, pues, ahí ve a Greenpeace o a, este, o al 132 o, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Que, que tampoco es por encasillar o, o dejarlo ahí como, como limitado, pero sí, sí nos da una idea de, de cuál es la diferencia entre, este, pues, el comunismo y otras cosas, ¿no? Y otros bichos que, que hay también en, en el zoológico político. Este, y yo ahí destacaría que también se hace la cuestión de, pues, como la vía electoral o de las alianzas que son posibles, pero siempre teniendo muy en claro que el proletariado conserve su independencia política, ¿no? Su independencia de clase, su claridad como clase, el actuar en clase para sí misma y que, y que eso también pudiera darnos algo de claridad del momento político actual. O sea, la, las alianzas pueden existir, pero actualmente también el movimiento proletario no es que no exista porque no hay proletarios, es más, yo diría que está creciendo, este, la proletarización del campesinado, de la pequeña burguesía, hasta de la burguesía se está proletarizando. Pero no hay una conciencia para sí del proletariado como pudiera haber incluso en 1848, ¿no? Ahora pienso que es buena parte de lo que le falta al movimiento proletario. Yo, por lo pronto, cedo la palabra. Yo quería rescatar dos cuestiones sobre este tema y una tiene que ver con la problemática que tenemos sobre la vigencia de un documento que evidentemente tiene más de 150 años que se escribió. Y en ese sentido me parece que no solamente es una forma de recuperar o hacer un saludo a la bandera por toda, por la lucha de clases, por el comunismo, sino que nos ayuda a cuestionarnos sobre las otras formas o sobre la propia evolución que ha tenido el proceso productivo. Si bien Marx y Engels hacen mucho énfasis en cómo se lleva a cabo el proceso de centralización política dentro de la fábrica en todo el proceso de la industrialización, eso nos llevaría a cuestionarnos dónde ha quedado o cómo se puede interpretar ese... Este proceso evidentemente en todas las transformaciones que ha tenido el modelo productivo en los últimos años, ¿no? Y por otro lado, también nos ayuda a cuestionarnos sobre la... a una existencia de... sociedad, más que de sociedades o de condiciones, diría el Zabaleta-Vigarradas, donde el componente indígena o las formas de producción de estas organizaciones sociales distan mucho, de la forma productiva capitalista industrial, ¿no?, que habla el Marx. Y por otro lado, me parece también que es muy importante rescatar que a lo mejor no se habló tanto en las exposiciones, pero me parece que también es algo que se puede leer, y esto lo extraigo de una lectura de otro documento que igual lo voy a subir al drive, que se llama Justo a la Vigencia del Manifiesto Comunista, y que habla sobre la importancia de la democracia en el Estado que describe el manifiesto, ¿no? Entonces, ahí el autor que escribe este documento, que es Mabel Twights, rescata como la perspectiva política que Marx abona para la construcción de la democracia en términos no liberales, ¿no? O sea que ella, bueno, hemos leído que Marx habla sobre cómo la construcción del Estado moderno es, digamos, el instrumento de dominación de la clase burguesa, y ahí hay un cuestionamiento de cómo esos principios universales que se gestan en el marco de este Estado moderno, entre ellos la democracia, se vuelve, digamos, una trinchera del movimiento social, o en este caso del proletariado, para la emancipación, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una bisagra muy interesante, porque aún hoy en nuestros días los movimientos sociales tienen o interpelan bastante a este rollo de la democratización, ¿no? Ahora que hemos tenido la oportunidad de estar un poco acá, digamos que ese periodo de democratización hizo el parteaguas para hablar de la historia contemporánea o la historia del siglo XX, o lo que se hizo después de todo el proceso de la dictadura, y eso sigue ahí como moldeando las figuras o las formas de protesta, ¿no? Yo quería vincular un poco la lectura, confieso que es la primera vez que leo el Manifesto Comunista completo, había leído como partes, y bueno, ligándolo a algunos intereses particulares que tienen que ver concretamente con mi trabajo de tesis, que tienen que ver con la comunicación alternativa y la integración popular en América Latina. El Manifesto Comunista como que viene súper a dedo para reflexionar algunas cuestiones. Uno, y bueno, un par de estos las planteó sobre todo Donato, y que creo que me parece bien importante enfatizar en ellas, que tiene que ver como la vigencia del Manifesto Comunista en el sentido del reto que plantea de cómo vincular las luchas, ¿no? Y a mí me saltó muchísimo este párrafo que mencionaba Donato, en el que se menciona de cómo el desarrollo de la comunicación o el desarrollo de los medios de comunicación, que creados por la misma industria, sirven para poner en contacto a los obreros de las diversas regiones y localidades, ¿no? Que es algo que, digamos que si lo vieran ahora, pues sería como, no sé, yo creo que les sorprendería muchísimo y que aún así, bueno, me parece que es bien importante reflexionar el papel que están jugando, bueno, ahora las redes sociales y los medios de comunicación, sobre todo los alternativos y populares, para unificar, para dar a conocer las luchas, para poder, digamos, coordinar también acciones locales, nacionales y a nivel regional, ¿no? Que eso es como un planteamiento que ahora los movimientos sociales que están apostando por la integración popular, que finalmente tiene que ver con la articulación de las luchas a nivel más regional, pues están planteando cómo el papel que están jugando estas nuevas tecnologías o qué tipo de medios o qué tipo de contenidos se necesitan justamente para poner en contacto a estas luchas. Y por otro lado, también retomando a Harvey, que hace una lectura del Manifesto Comunista, me parece que es en Espacios del Capital, esta idea de que no solamente la clase burguesa en este papel revolucionario aglomera, concentra y centraliza, sino también fragmenta, divide y divide para vencer, ¿no? Y esa también es una de las estrategias paralelas a esa aglomeración y a esta descentralización, ¿no? Entonces, también pensando en cuál es el papel que tienen los movimientos sociales frente a esta división y frente a esta fragmentación, ¿no? Y me parece que ahí, cuando Donato, por ejemplo, se pregunta quién es el proletariado actualmente y reconocer esta diversidad de actores, de subjetividades en este proletariado, me parece que ahí, que también es un poco lo que dice Harvey, es no subestimar la capacidad que tiene el capital de sobrepasar no solo las fronteras geográficas, nacionales, digamos, las fronteras tradicionales, sino también las fronteras discursivas, o sea, la batalla ideológica que también está llevando, lleva a cabo la burguesía, y cómo pensar a este proletariado más bien en, como un sujeto, ¿cómo decirlo? Como un sujeto receptor o que sufre, digamos, los mismos dolores, ¿no? O sea, el embate del capital no tiene fronteras, entonces, cómo articular las luchas más allá de esas fronteras. Y me parece bien interesante, que es algo que también se puede discutir, cómo Max plantea que hay que empezar, no sé, tampoco lo veo como una etapa primaria, pero que sí hay que empezar un poco por la lucha nacional y de ahí empezar a articularlo a nivel regional o continental o mundial. Y bueno, me parece que eso es algo bien importante que para mí, para pensar mi trabajo, sigue siendo súper vigente, en el sentido de que hay un gran reto, teniendo todas las herramientas y teniendo la capacidad informativa que tenemos ahora, para articular las luchas y para generar puntos de unión en este nuevo proceso que se conoce como integración popular. Y ya. Bueno, además del manifiesto, yo leí un par de comentarios que se hicieron, que se escribieron, voy a basar mis comentarios en estos dos textos de dos argentinos que hicieron un balance de los 150 años del manifiesto comunista, que son Atilio Borón y, todos conocen, y Néstor Juan también, que es un mamón, todos conocen, pero bueno. Y tiene que ver un poco con recuperar algo que quizá Ernesto haya dejado así un poco, no sé si despreciado, pero no tocó en el asunto, dijo, bueno, está bien la conjuntura, pero a ver lo que queda del manifiesto comunista, ¿no? Bueno, y creo que hablar de la conjuntura del momento de su publicación es fundamental para entender tanto las cosas buenas del manifiesto, digamos, sus cosas más claras, cuanto las, no las debilidades, sino las limitaciones históricas de alguno de sus contenidos que ahí están presentes, ¿no? Y justo en 1848 es un año, no solamente de la revolución de 1848 en Francia, la llegada de la Segunda República, pero fue un momento, según nos dice Wikipedia, donde un montón de países europeos pasaban por transformaciones muy significativas, por ejemplo, la abolición de las relaciones serviles en Austria, Dinamarca, el fin del absolutismo en Dinamarca, Alemania, Polonia, Italia, Imperio Austriaco, etcétera, etcétera. O sea, un conjunto de transformaciones que a que Marx, no solamente Marx, sino la Liga de los Comunistas, todo el movimiento obrero, miraba como un momento muy importante y un momento de quizá esperando desde ahí una ruptura y que caminara hacia la consolidación del poder burgués, pero sobre todo hacia un camino, la apertura de un camino rápido, un camino relativamente rápido hacia el socialismo, ¿no? Por eso creo que analizando desde este punto de vista podemos ver, bueno, algunas cosas, ¿no? En primer lugar, que es un momento, es un manifiesto político, que se escribe en una determinada conjuntura de ascenso del movimiento de masas, de contraofensiva burguesa, en relación a este movimiento de masas muy fuerte y que hace con que Marx, a ver, dentro de lo que yo leí y estoy de acuerdo, pone, en primer lugar, las ventajas de un momento como este es que el análisis se vuelve muy claro, o sea, no hay medias palabras, bueno, hay una, son dos clases sociales, burguesía y proletariado, ¿no? La sociedad se basa en, la sociedad capitalista se basa en esta división, bueno, la primera cosa, ¿no? La segunda, que el Estado, por ejemplo, aparece en un momento de conjuntura política de crecimiento del movimiento obrero, el Estado capitalista aparece justamente como lo que es, ¿no? Un consejo de negocio de la burguesía, un lugar donde los intereses de la burguesía se conforman como bloque, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, ahora en un momento de crisis política en Europa, etcétera, etcétera, como el Estado, las distintas fracciones burguesas que en un periodo de crecimiento económico, etcétera, etcétera, logran separarse incluso para disputar en un momento de crisis, como era la crisis de 84, aparecen como un bloque unido y se vuelve mucho más claro el carácter de clase de este Estado, que es el Estado capitalista, el Estado burgués moderno, ¿no? Bueno, entonces creo que ahí están las cosas más, el hecho de que un momento conjuntural hace con que un manifiesto de este tipo tenga la necesidad dejar las cosas muy claras y a veces hasta un poco sencillas, demasiado sencillas, ¿no? Bueno, y por ahí sigo quizá con, no los límites, sino algunos cambios en el capitalismo mundial después que nos pueden dar, digamos, algunas, algunos puntos de reflexión respecto a la pertinencia actual del manifiesto comunista, ¿no? Bueno, empezando por la cuestión que nos toca, la cuestión del Estado. Si bien Marx ahí es presidente del Estado como el consejo donde se reúne la burguesía, el consejo común de los intereses de la burguesía, por la, digamos, por el momento y por la simplicidad con que lo pone, queda, digamos, subestimado, subestimada la capacidad que tiene el Estado para armar consensos, no solamente entre los sectores de la burguesía, sino también entre la burguesía y los sectores de los trabajadores incluso, ¿no? Sectores no burgueses, sectores de capas medias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí vemos cómo, y regresando a las lecturas pasadas, además de ser el lugar de interés común, el consejo de intereses comunes de la burguesía, el Estado, como vimos anteriormente, también es una estructura que se construye como una apariencia de comunidad por debajo de una comunidad fraccionada por la valorización del valor, ¿no? Y bajo esta apariencia logra y puede constituir un consenso, consensos que obviamente dependen de condiciones históricas concretas, pero consensos que abarcan más de lo que solamente los intereses puramente burgueses, ¿no? Si uno mira lo que está ocurriendo, por ejemplo, acá en Argentina o en Brasil incluso, hay amplios sectores de trabajadores, en fin, que están en el Estado, creen en el Estado, apuestan por el Estado. Aunque sepamos que esto es una mentira, no se puede dejar a lado el hecho que el Estado logra y puede en determinados momentos aparecer como un Estado de consenso y lo consigue, dependiendo de las condiciones históricas que aparecen. Entonces hay que matizar, digamos, esta afirmación fuerte de Marx de que el Estado y el Consejo de Administración de los Intereses de la Burguesía, a las condiciones concretas, ¿no? Lo segundo sería la división que hace entre burgueses y proletarios, ¿no? Que nosotros sabemos que es, en el capital aparece como una cuestión metodológica, en el libro uno, para dejar claro, digamos, la esencia de la apropiación del plusvalor, etcétera, etcétera, y que en los dos libros después, por ejemplo, la burguesía se fracciona en burguesía comercial, mercantil, industrial, etcétera, etcétera. Y de la misma manera, bueno, ya en el libro uno, en maquinaria y en la industria, va habiendo como los proletarios se van, también no son un bloque común, sino que se van estructurando, jerarquizando, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que de hecho se vio por un tiempo no fue la proletarización creciente de las clases medias, ¿no? Si uno agarra después, en el siglo XX, un periodo fue el crecimiento de capas medias, sobre todo en Europa, que hicieron incluso con que parte del manifiesto fuera por críticos del comunismo, ¿no? Bueno, eso quiere decir que la tendencia hacia la proletarización no existe, no, por lo contrario, digamos, es lo que existe, es lo que, digamos, a largo, una tendencia a largo plazo se ve, pero en determinado momento de la historia del capitalismo, esta tendencia pudo ser momentáneamente revertida por el surgimiento de, digamos, capas medias amplias, sobre todo en los países de capitalismo central, ¿no? Bueno, por fin, la cuestión del progreso, ¿no? Bueno, el manifiesto comunista dice Marx que la burguesía, a cada victoria de la burguesía, se caen los velos de las sociedades antiguas, de las formas precapitalistas de producción, la religión, la familia, etcétera, 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 y la esencia de la sociedad, digamos, la división de clases aparece de manera mucho más clara entre poseedores y no poseedores de los medios de producción. cosa que, digamos, en las relaciones serviles no quedaba muy claro, ¿no? Porque había una relación de extracción de plus trabajo, pero el servo todavía conservaba una parcela azul, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Marx, bueno, lo que hace el capitalismo es romper el velo de las sociedades precapitalistas, casi como de una manera, con esta noción, creo, de progreso que subyace ahí en el manifiesto comunista y después en el capital ya es criticada por Marx, ¿no? Y creo que, bueno, ahí habría que hacer, digamos, una puntuación de que la sociedad capitalista, la burguesía, no, si bien rompe las mistificaciones de la vieja sociedad, crea otras quizá mucho más fuertes que las de las sociedades anteriores. Por ejemplo, bueno, la religión de la mercancía quizá sea mucho más fuerte, yo creo que es mucho más fuerte que la religión del dios o qué sé yo, ¿no? O sea, la sociedad capitalista derrumba los velos de la vieja sociedad, pero crea otros velos, crea otras mistificaciones mucho más complejas, por ejemplo, del Estado como el ambiente de lo común, la mercancía como forma de igualar los seres humanos por medio de intercambio, etcétera, 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 que hace con que la crítica a la sociedad capitalista quizá sea más complicada que la... es más complicada que la crítica a la sociedad feudal o a la sociedad esclavista, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya para nada más hablar una vez. La otra cosa, la verdad están muy buenos estos textos, la última cosa es que, según Borón también, el manifiesto deja así en sus entre líneas dos cosas, además de las que ya hablé. Una, de que en este momento había una convicción muy fuerte de que el capitalismo ya tenía sus días contados, básicamente, ¿no? Porque dice, bueno, cuando la burguesía abre paso, abre paso su propio paso, lo que no sabe es que en lugar de abrir paso a sí misma, está abriendo paso a los proletarios que le van a sacar el poder más tarde que temprano, ¿no? Entonces, digamos, hay un optimismo por la derrumbada del poder burgués y por otro lado hay un optimismo de que la clase trabajadora ya estaba lo suficientemente madura políticamente para tomar el poder, ¿no? Lo que se demostró quizá que ninguna, ni la primera ni la segunda cosa eran ciertas, ¿no? Bueno, entonces es eso. Creo que más que, no hay por qué rechazar el manifiesto comunista, no hay manera de rechazar el manifiesto comunista, es el documento, digamos, como dijo Ernesto, estoy de acuerdo, más importante, quizá el documento más importante de todos los movimientos de masa que han existido en la historia de la humanidad y va a seguir siendo. Y si lo que tenemos que hacer es, digamos, una reflexión crítica sobre lo que está pasando, bueno, ya es eso. Un tema así, chiquito, que quería introducir en una discusión, sobre todo en este rollo de... de cuáles son los componentes, cuáles son las clases, las definiciones exactas, sobre quiénes y cómo, de un proceso revolucionario. Yo quería introducir algo, vaya, el manifiesto del Partido Comunista, digamos, lo chido del documento es que es un documento político, con claras intenciones de discusión, de ideas y de arenga y de provocación política, pero que está hecho por dos teóricos que han construido su andamiaje teórico para la revolución, pero hubo un anamiaje bastante sólido al respecto. Y, digamos, las virtudes del manifiesto es que es un análisis concreto, de la realidad concreta de las sociedades europeas, pero que a la vez también ahí lleva un poco su bronca, ¿no? Todo lo que se ha comentado aquí respecto a la falta de miras, sobre todo aquellos que toman el manifiesto como una especie de mandamientos o incluso evangelios de lo que va a pasar, o pronósticos, o profecías de lo que va a pasar. Bueno, vemos que muchas cosas de las que Marx dice que se van a cumplir en determinado tiempo o cual, no sucede. Pero bueno, yo el tema que quería introducir ahí es el papel que juega en términos de la realidad concreta el uso de la violencia para la apropiación del poder político, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que la confrontación de la burguesía con las clases dominantes en las finales de la Edad Media, del periodo feudalista, de las sociedades europeas, están mediadas por la posibilidad del acceso de la burguesía a las armas de fuego, ¿no? O sea, el hecho de la arenga política, de la necesidad de que en algún momento la lucha de clases se convierte en momento de coyuntura en guerra de clases, no solamente el voluntarismo político o incluso vengativo para acabar con la sociedad de explotación, sino que tiene un análisis concreto, real, sobre el transcurso de la historia y el cambio de las sociedades en cada etapa, ¿no? La utilización de la violencia, del ejercicio de la violencia en la relación de fuerzas en la lucha de clases, ¿no? Por ahí hay, de la edición que yo utilicé para la exposición, que viene con varios comentarios, por ejemplo, lo que dice Engels sobre la guerra civil en Francia y tal, o incluso dentro del mismo manifiesto cuando hablan sobre que los comunistas están a favor de la democracia, de la conquista de la democracia, o incluso que Marx vislumbra la victoria de la jornada de 10 horas en Alemania como una victoria del proletariado, en algún momento pareciera, pues, que no hay mucha claridad respecto a que el proyecto comunista termina siendo, o más bien, nunca saca del análisis la posibilidad de una confrontación por la fuerza violenta en el proceso revolucionario de las clases. Nada más. Pues, mi comentario es muy pequeño, en realidad, recuperando un poco lo que decía Ginal, o lo que habían dicho Ernesto, Diogenes, y creo que en alguna parte lo que estaba diciendo Mateo, que pensando como uno de los documentos más importantes de los movimientos sociales, me parece interesante recuperar que al final de cuentas tiene como una finalidad didáctica reflexiva, ¿no? O sea, está pensado, sí, desde la construcción teórica y con todo esto que decía el análisis concreto en la realidad, pero al final de cuentas tiene pretensiones súper específicas que tienen que ver con la construcción del poder político, ¿no? Como el, no solo en términos de la generación, sino como en el perfeccionamiento de las estrategias de lucha, ¿no? Y yo lo he estado pensando además en términos de la relación de los intelectuales orgánicos con los movimientos sociales, ¿no? Al final de cuentas, como el conocimiento, la producción del conocimiento no es neutra, ¿no? Y hay una posición frente a la realidad. Pero aquí lo que me gustaría resaltar es eso, o sea, como en función de cuáles son las posibilidades de que pensamos la construcción del conocimiento como un conocimiento colectivo que sirva, no para la academia y no peligrosamente para sacar información que al final sirva a los dominadores, sino como un conocimiento que está ligado a las necesidades de los movimientos sociales, ¿no? Que no tiene que ver con circunscribirla a este espacio, pero que tiene que ver con sí plantearnos que al final de cuentas en un espacio académico se adquieren, pues, herramientas que pueden servir, no para publicar o para hacer un análisis y presentarlo en una tesis, sino para establecer las relaciones de trabajo de base, ¿no? O sea, como cuál es la función de los intelectuales y la relación con las organizaciones sociales, ¿no? Y creo que esa es una chamba que queda pendiente. Yo el comentario que quería realizar va en el sentido de retomar un poco de unas participaciones, ya luego echando un poco de lo mío, pues, o sea, sin duda es un texto muy importante en Manifiestos Comunistas en ese sentido histórico, que se dice porque es como yo creo el primer gran dibujo general de la sociedad, ¿no? Un poco así como el primer texto, que, bueno, el primer texto en la época capitalista, no sé si haya otro, yo no conozco otro, pero ahí me corregirán, pero que es el primer gran dibujo general de cómo funciona o cuál es la estructura de la sociedad capitalista, ¿no? Yo creo que en ese sentido, o sea, hay que hacer como la contextualización política en el sentido de qué momento fue escrito, ya que decía Dios, de que sí es importante ver la coyuntura, ¿no?, de la escritura, porque puede resultar peligroso intentar copiar el contenido del manifiesto a nuestra realidad actual, o por lo menos no entenderlo en la lectura como un dibujo general, ¿no?, o sea, como intentar reducir toda la realidad a ese esquema que yo encuentro en cierta manera reducido, ¿no? O sea, digamos que sí explica, o sea, repitiendo un poco en términos generales este dibujo de la sociedad, pero que si intentamos ya profundizar, pues el manifiesto nos queda un poco corto, ¿no? O sea, en este sentido yo lo veo que, o sea, y parte de un poco esta enseñanza es que, bueno, que el capitalismo se ha ido modificando gracias a esto, a su gran capacidad de adaptación y de cotación, ¿no? También esta idea que mencionaba Diógenes de, bueno, que pasa con toda esta parte de cuando contan los movimientos y los integran, ¿no?, al mismo funcionamiento del capitalismo. Y, bueno, que esta justamente también ha sido la tarea histórica de los marxistas después de Marx, ¿no? O sea, como profundizar en el análisis, ¿no?, porque, por ejemplo, y a mí me venía leyendo el manifiesto, bueno, los aparatos ideológicos, ¿dónde están, por ejemplo? O las categorías, ¿no?, por ejemplo, la construcción de hegemonía, etcétera, ¿no? O sea, algunos conceptos que igual se han ido construyendo después del manifiesto comunista, pero que sí nos ayudan a profundizar en el entendimiento de este dibujo general que se plantea en el manifiesto y que sin duda es muy importante, ¿no? Nada más la, digamos, como el llamado, que podría parecer muy obvio, pero, bueno, siempre cabe hacerlo, de tener cuidado con intentar contextualizar o copiar el contenido de este libro a nuestra actividad, ¿no? Dicho ya esto, a mí me gustaría hacer un comentario relativamente corto y que podría parecer muy obvio, pero que a mí me gustaría hacerlo. Y es la concepción del Estado en el manifiesto comunista, ¿no? Entonces, hay un par de veces donde aparece la cuestión del Estado ya como definido, o sea, no nada más como nombrado así, sino como ya dándole una definición un poco más concreta. Una es, menciona al Estado como una clase organizada, como clase dominante. Habla de la organización de una clase para dominar a otra. En otro momento habla del poder político, que sería la violencia organizada en una clase para la opresión de otra. Y luego ya había mencionado una anteriormente, que es el poder estatal moderno, que sería la junta que administra los negocios comunes a toda la clase burguesa. En este sentido, hay dos cosas muy importantes. Primero, ya se está dibujando la separación o la dualidad del Estado, ¿no? En aparato político y en poder político. Que esta definición igual no se desarrolla mucho en el manifiesto, pero creo que es muy importante para el análisis del Estado, y que sigue siendo una cuestión sumamente actual hoy en día, en el sentido de que no es lo mismo tomar el gobierno que construir el poder político. Eso me parece muy interesante. Y la segunda parte, que también ya está bastante, o sea, muy muy clara, en el manifiesto y sobre todo en el capítulo de burgueses y proletarios, es la categoría de clase social para el análisis del Estado. O sea, que digamos que el Estado, su base, es una clase organizada para dominar a otra. O sea, en este sentido, tanto el poder político como el aparato de gobierno. Entonces, en este sentido, es como podría parecer un poco obvio entre, digamos, los marxistas y no más decir que las clases sociales son fundamentales para el nivel del Estado, pero yo creo que esa es una de las principales enseñanzas que intenta dar el manifiesto en el contexto político de su momento, ¿no? O sea, como él, yo me imagino que, bueno, ellos estaban viendo cómo empezaba a crearse, por así decirlo, esta ilusión, de que el Estado era un aparato neutro, o sea, más bien el aparato de gobierno era un Estado neutro, que dependiendo qué partido lo gobernara podía transformar las condiciones sociales. En este sentido, como toda esa crítica que se le hace a la socialdemocracia. Entonces, bueno, eso es nada más de dos puntos, o sea, que me parecen vitales de nuestro análisis del Estado y de la lectura. Primero, la distinción entre poder político y aparato de gobierno, y segundo, las clases sociales como elemento fundamental del entendimiento de qué es el Estado y para qué sirve. Bueno, continuando con el hilo, pues no hay que olvidar que más bien el Estado por encima de la sociedad viene desde los griegos, ¿no? Y está, y por eso retomamos en las primeras sesiones a Locke y a Hobbes y esa onda. Entonces, bueno, pues también para esas teorías que ya llevan un rato, pues 150 años, pues es poquito. A veces con esta cuestión de la revolución en la comunicación y del aprendizaje y demás, que al final de cuentas es técnica, nos perdemos un poquito en eso y nos parece mucho 150 años. En realidad, pues para la humanidad es muy poco. Y claro, el capitalismo se ha desarrollado, ¿no? Ha cambiado en ciertas cosas. Pero yo pienso que ese cambio es más bien un cambio de forma. Y a final de cuentas, no de espíritu. O sea, el espíritu, la esencia sigue siendo la misma. Y por el contrario, ese espíritu se ha profundizado. O sea, ha mostrado seguir siendo ese. O sea, la riqueza sigue siendo, seguimos viviendo en una sociedad cuyo fundamento es que está basado en la riqueza que genera el trabajo, ¿no? Y claro, pues tendríamos que adaptarlo, sí, a las condiciones actuales. Hasta dónde se ha desarrollado, hasta dónde es técnica y hasta dónde podemos encontrar realmente cambios en la esencia. Y bueno, una de las cosas que pienso yo que cambian es que los capitalistas han aprendido, ¿no? O sea, a final de cuentas, el capitalismo concentra a los proletarios en un solo, en grandes concentraciones. Y sin embargo, pues los, y eso es como un precedente de la organización de los proletarios. Y a final de cuentas, pues el capitalismo ha aprendido a dispersar, ¿no? A hacer pequeñas maquilas, a pequeños talleres, a que no se junten. O sea, estas fábricas, por ejemplo, en Rusia, ¿no? En San Petersburgo, donde una sola fábrica tenía 85 mil trabajadores, pues ahora ya no existen, ¿no? Las mismas grandes fábricas mexicanas como la Volkswagen o la Ford, pues ya más bien son como maquiladoras donde tratan de que no se haga todo el mismo proceso ahí en la fábrica. Y aún así, eso les genera ciertas dificultades a la burguesía, pensando, por ejemplo, que cuando lo llevan a una pequeña localidad, pues mover la fábrica de esa localidad, ¿no? O sea, si bien a veces es lo que hacen, ¿no? De pronto se empiezan a organizar en una pequeña maquila y pues de plano al día siguiente, pues ya no está más que el bodegón vacío y se chisparon para otro lado. En otros lados, pues no pueden, ¿no? En una fábrica ahí en Tuxtepec de la Corona, se organizaban y decían, no, pues nos vamos a llevar a la fábrica a Veracruz. Pues al final no se la pudieron llevar, ¿no? Porque no les reeditaba económicamente. Entonces, son juegos con los que a final de cuentas el capitalista hace, ¿no? Sí, el proletariado no es la única clase. Por ahí a lo mejor una enmienda que podríamos hacer de lo que decía Adrián es que el Estado no es la violencia de una clase organizada para oprimir a otra. De una clase, el poder político de una clase sobre otra. Si no pudiéramos agregar de una clase sobre otras, ¿no? O sea, no es la única clase. Pero no habría, yo ahí pondría de nuevo de manifiesto el método, ¿no? El método dialéctico que nos llevaría a ver qué es lo principal, o sea, lo principal del poder del capitalismo es justo que es los burgueses contra los proletarios. No es una simplificación, sino simplemente parte del método de tratar de encontrar la esencia de este modo de producción. Y yo creo que no podemos incluso ir en contra de lo que otros ya, o sea, deberíamos de como tratar de ir avanzando, ¿no? Por ejemplo, está, y a ver si no me pierdo en cambiar de un tema a otro, pero está la famosa carta a Vera Zasulich, ¿no? Vera Zasulich, una rusa, una revolucionaria rusa que hablaba alemán, y entonces leía y traducía Marx, y entonces ella formaba parte de los populares revolucionarios, o populistas, ¿no?, que a lo mejor pudiéramos decir que se parecen un tanto a una forma de interpretar el zapatismo. Yo pienso que al zapatismo del EZ no, pero a una forma de interpretar el zapatismo. Este, donde decían, bueno, pues, aquí las comunidades agrarias rusas, pues, no son capitalistas, son, este, son más bien comunitarias, entonces ya a partir de ahí podríamos construir el comunismo. Y pudiéramos extender, o hay quien extiende este ejemplo, hacia las comunidades indígenas, sobre todo en América Latina, pues, de Perú, de Ecuador, en Bolivia, este, al mismo EZLN, o a las otras comunidades indígenas que hay en México, ¿no? Este, y, y pues es usado políticamente un borrador de carta, donde se le responde a esta Vera Zasulich, Marx le responde a Vera Zasulich, este, al final no le, este, al parecer no le acabó de responder, este, y entonces eso generó un problema porque hay más de un borrador. Entonces, en un borrador dice que, pues justo, que se puede pasar al capitalismo sin, este, se puede pasar al comunismo sin pasar por el capitalismo, que al que se le pueda ahorrar ese trance horroroso, pues, qué mejor. Pero hay otro borrador donde dice, claro que eso tendría que ser si el capitalismo todavía no está. Este, y entonces Lenin dedica parte de su vida, bueno, de su vida teórica, de un arresto en Siberia, este, a descubrir si había capitalismo o no en Rusia. Este, y entonces si esa vía es posible. Y entonces se escribe una motreto que se llama El desarrollo del capitalismo en Rusia, donde más bien sostiene que sí, que sí hay capitalismo ya. Claro, es un capitalismo muy agrario, con semiproletarios y una serie de proletarios, o sea, ahí podríamos decir con Zabaleta tal vez un abigarramiento de la sociedad. Termino que la verdad me parece que no dice otra cosa, que la sociedad es compleja, y sí, es compleja y es abigarrada, pero tendríamos que encontrar como lo principal, ¿no? Este, y entonces yo también me preguntaría qué, qué sociedades están fuera del capitalismo, ¿no? Este, y decía yo de no regresármonos porque el EZ, el EZLN en su sexta declaración de la selva lacandona, pues hace una declaración anticapitalista, ¿no? O sea, si no vamos contra el capitalismo, pues esto nos va a chingar y nos está llegando. Este, y podríamos buscar ejemplos alrededor del mundo, este, quiénes, yo incitaría a Donato, a Citlali, a lanzarse a, a, al alto, por ejemplo, ¿no? Que es una sociedad, este, que se considera indígena en una, en una gran mayoría, y que es una ciudad comercial. O sea, muy indígena, porque ahí prácticamente todos, este, visten a la ausencia indígena, hablan aymara, este, etcétera, etcétera. Y, y sin embargo, pues, ¿qué, qué hay ahí? O sea, ¿hay una sociedad puramente indígena o es una sociedad, este, donde el capitalismo está plenamente implantado y simplemente se adapta, ¿no? Como decía Dariana, es profundamente plástico el capitalismo. Hay otros ejemplos, ¿no? Seguro que el, que Luis Fernando conocerá más al respecto. Los Ponchos Rojos o otras comunidades que, bueno, también se ve como no viven netamente del campo. O sea, no hay, no hay, no hay, al parecer, sociedades que vivan únicamente del, del campo, este, sino que tienen que trasladarse a las ciudades o a ser jornaleras agrícolas, proletarios rurales para sobrevivir. Entonces, pues, ahí está ya el capitalismo y entonces la, la, el, el anticapitalismo, por otra vía, no es que no pueda, no pudiera darse, pero, pues, ¿dónde está, no? O sea, tendríamos que ser científicos y, y, y mostrar dónde está. Si no es por la organización del, del, del proletariado y de los semiproletarios y de todos aquellos que están explotados. O sea, a final de cuentas, también hay, o habemos pequeñoburgueses, ¿no? Que somos conscientes de, de cómo está el rollo y que tampoco debemos de sustituir a la, al, al, al movimiento, este, pues, o al, o aquellos que tienen características más auténticas como para materialmente confrontar al capitalismo, ¿no? Bueno, decía yo que, que parte de las cuestiones, que habría también que echar mano del método para las cuestiones materiales, ¿no? O sea, parte de lo que le da al, al proletariado, ese, ese carácter de dirigente, ojo, ¿eh? Ahí ya, si, si, si toma el poder y se instaula como, como clase, este, el Estado socialista, entonces ya no es la clase opresora, o sea, es la clase dirigente que se une a otras para, para aplastar la resistencia de la clase que era dominante, ¿no? De la burguesía. Y hay bases materiales, o sea, a final de cuentas, en el proceso productivo se hacen las cosas de manera, de manera colectiva, y eso da una materialidad para, para la organización colectiva del trabajo. Este, una cuestión que es precisamente revolucionaria del, del modo de producción capitalista y que sería fundante para el comunismo. Este, pero no solo eso, sino la mundialización del modo de producción capitalista se presta para que la revolución sea internacional, sea mundial también. Este, porque si, si DuPont es este, nuestro patrón, lo mismo para la Soyer, para los campesinos jornaleros de Brasil, que para los que pintan jeans en Puebla, que para los que los transportan, los barcos que los transportan en Grecia, o etcétera, etcétera, pues es una condición material. Ahora, también en las comunidades indígenas, por ejemplo, hay esas condiciones materiales como para la implantación del socialismo, o sea, eso es lo que deberíamos resaltar, o sea, si hay ahí, este, cuerpos de autodefensa, si hay ahí decisiones comunitarias, y claro, eso puede ser origen del, del socialismo, del comunismo, o del anticapitalismo, si lo quieren llamar así, este, pero ahí tampoco sería un híbrido, ¿no? O sea, también hay versiones que nos dicen que ese es el único camino, también ahí hay dogmáticos, etcétera, etcétera. Y, uy, en una posición, ah, bueno, el video está trabado, pero nosotros no. Y bueno, no habría que idealizar a ninguno de los dos, o sea, ni las comunidades indígenas es la aldea de los pitufos, ni la fábrica, ni el proletario es la actual, ¿no? Somos hombres reales que, pues, nos tendremos que transformar políticamente también, ¿no? Este, y bueno, en ese sentido también los pequeños burgueses nos proletarizamos, porque vamos teniendo cada vez menos que, este, si antes los profesores de tiempo, aspiraban al tiempo completo y a los derechos sociales, pues ahora ya no tenemos nada de eso. Este, y, y, sin embargo, pues, incidimos en el movimiento, creo, en sus ideas, ¿no? Quería empezar con un comentario, acerca del comentario de Mago, sobre el tema justo de la, de la discusión, sobre un tema como el de manifiesto, como no una forma de exegesis académica para publicar más un análisis sobre los ciento, no sé cuántos años de manifiesto, sino como un elemento que pueda desaguar, que pueda coincidir con una reflexión sobre la propia praxis política, y que tenga un asidero en la praxis política, ¿no? Y justo, pues, ahí dice Engels, ¿no? Que, bueno, un programa como este nos sale a la cabeza de un reformador político, y lo dice justamente porque el documento, el manifiesto comunista, por ser un documento de combate político, apareció justamente como producto de la lucha de los trabajadores en este entonces, de la cual Marx pudo, mucho más que Engels, según todos los estudios que leí, escribió y pudo materializar en un documento que, un documento síntesis, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí también la fuerza del manifiesto reside justamente en el hecho de que es parte, es una síntesis de la práctica y de la reflexión teórica, de la praxis política, de este movimiento, del movimiento de los trabajadores europeos, en este entonces, la mitad del siglo XIX, ¿no? Y lo segundo es que, obvio, para nosotros quizá sea mucho más fácil analizar el manifiesto comunista ahora, en un momento de crisis mundial, que, bueno, aunque algunos países latinoamericanos estén pasando por una primavera keynesiana, digamos, que ya se acerca a su final, es mucho mejor, quedan mucho más claros los temas planteados por el manifiesto en el momento de crisis económica, crisis política, por ejemplo, en Europa, muy claro ahora en Estados Unidos, con el tema de la disputa entre republicanos y burgueses para ver qué salida dan al capitalismo gringo, es mucho más fácil y mucho más, parece más evidente, digamos, lo que está contenido ahí, ¿no? Distinto de lo que sería, por ejemplo, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, con las políticas de bienestar social, pues uno va a decir, pues, ¿cómo uno iba a decir, uno iba a preguntar, como muchos se preguntaron, pero cómo el Estado es el consejo de los intereses de las burguesías, ¿no? Si están universalizando la salud, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo, si es mucho más fácil analizar el manifiesto ahora, también esta facilidad deriva en lo siguiente, que todos los comunistas hicieron el manifiesto, los trotskistas hicieron el manifiesto comunista hoy, los stalinistas, los nacionalistas revolucionarios, hasta algunos anarquistas, o sea, todos firman, ¿no? Sin embargo, hay muchas diferencias entre las tácticas, las estrategias políticas de estos grupos que todos se basan en el manifiesto comunista, ¿no? Lo que no es, lo que quiero llegar, quizás, si puedo, es que si bien el manifiesto plantea cuestiones esenciales, y ahí estoy de acuerdo con Ernesto y con Adrián, el tema de las clases, que es, digamos, el fundamento, digamos, de la reproducción del capital, por la apropiación de los valores, etcétera, etcétera, un análisis hasta ahí, solamente hasta ahí, no es suficiente. Bueno, Ernesto dijo, va, el capitalismo ha cambiado de forma, pero no ha cambiado de esencia, ¿no? Como si eso fuera, no sé si me pareció, estoy polemizando explícitamente, como si eso no implicara una revisión más cuidadosa del manifiesto, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque un cambio de forma en el capitalismo mundial, en las formas de extracción de plusvalor, en las formas de organización del trabajo, en las formas de la división internacional del trabajo, también cambian las formas de la estrategia y de la táctica política de los trabajadores alrededor del mundo y en distintas partes del mundo, lo que no es un tema menor. O sea, el cambio de forma es un tema importante para ser discutido, no es un tema menor, ¿no? El hecho es que se cambia de forma, o de que las formas de manifestación del capitalismo sean distintas en distintas partes del globo. Bueno, tomo nada más un ejemplo. El tema de la alianza de clases que está planteado en el manifiesto comunista, ¿no? Que los trabajadores organizados, un partido comunista, puede hacer alianzas con distintas clases, inclusive con clases de la burguesía, siempre teniendo conciencia de clase, bla, 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 para no pegarse a sus programas, pero para mantener su programa propio y romper con la burguesía cuando sea necesario. Este es un debate que guió, básicamente, todos los movimientos revolucionarios latinoamericanos de la mitad del siglo XX hasta, bueno, algunos hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, el Partido Comunista, los partidos comunistas de entonces agarraban la cuestión de la alianza de clases, incluso con la burguesía, o sea, agarraban cosas que por ahí están como pistas en el manifiesto, de manera literal, que propugnaban una alianza con las burguesías nacionales, cuando la forma, o sea, la forma, aunque la esencia se mantiera, la forma de la manifestación del capitalismo latinoamericano impidiera desde el principio cualquier alianza fructífera, progresista, de los trabajadores con las burguesías nacionales. Tanto es así que la interpretación que triunfó, en términos revolucionarios incluso, fue una interpretación distinta a esta del Partido Comunista, ¿no? Por ejemplo, está la Revolución Cubana. Entonces creo que no es menor el tema de la forma, no es menor el tema de la forma, y el manifiesto en muchos casos puede no dar conta de la complejidad y la especificidad de las formas de manifestación, justamente porque se trata de un manifiesto político que si bien contiene cuestiones generales, por un lado, por otro lado está escrita con intenciones de combate político concreto de una conjuntura política determinada, de un espacio geográfico determinado, ¿no? Bueno, por fin, la cuestión creo que es importante, sobre todo, bueno, uno viene a Argentina y se da cuenta un poco de eso, mucho más que en México, incluso que en Brasil, que es el tema del nacionalismo, ¿no? Como una pista ahí de... parece que hay una confusión, o a veces se toma de manera muy literal, los trabajadores no tienen patria, ¿no? O la burguesía no tiene patria, los trabajadores... La burguesía es universal, el proletariado también como clase es universal, por lo tanto cualquier estrategia nacional no va a llevar a nada sino la afirmación de la nación burguesa, etcétera, etcétera, que bueno, básicamente son los troscos, ¿no? Digamos, claro, las análisis de los trosquistas más peores, no sé. Y el tema de la nación, el tema de la afirmación nacional por medio de un proyecto popular antiimperialista, es una cosa que... no sé si hay forma de construcción del socialismo en Latinoamérica sin una paralela afirmación de estas naciones con un proyecto nacional, antiimperialista, popular, etcétera, 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 y... Bueno, pues no podría estar más de acuerdo con lo que dice Diógenes en la cuestión del peligro que hay no tomando en cuenta la simplificación de la que parte, digamos, este dibujo general de la sociedad que se hace en el manifiesto, y también de no contextualizar esa coyuntura política, digamos, más que coyuntura política, la coyuntura de esa lucha política en la que está inscrita el manifiesto, ¿no? Retomando un poco lo que dice Ernesto, yo creo que, o sea, es muy importante esta idea de sí tener esta visión de dos clases fundamentales, que también es uno de los... la esencia también del manifiesto comunista es dibujar este escenario de dos clases fundamentales, en el sentido de que son las únicas dos clases que tienen un proyecto político, ¿no? Y por lo tanto una capacidad de futuro. En este sentido yo retomo una frase que por ahí escuché de Osorio muy interesante sobre la pequeña burguesía, ¿no? En el sentido de que la pequeña burguesía podrá tener un papel importante tal vez en el sentido de hacia qué bando va a desenvolverse, pero Osorio decía que la pequeña burguesía tiende siempre históricamente a desaparecer, ¿no? Porque justamente no tiene un proyecto político y en esta confrontación entre las dos clases fundamentales la pequeña burguesía se disuelve en alguno de los dos bandos, ¿no? Y esto en el sentido, bueno, esta cuestión es como importante, pero bueno, a lo que iba, no sé si me viajé mucho, pues es, o sea, esta idea, un poco retomando lo de Diógenes, de que sin duda la realidad es mucho más compleja y muchos más elementos que son los dos clases fundamentales y que son sumamente importantes de analizar, ¿no? La idea que sí se trata de dibujar en el manifiesto es que, bueno, a pesar de que la realidad sea sumamente complicada, compleja, etcétera, va a llegar el punto en que se va a reducir a esos dos elementos, ¿no? Igual podríamos enriquecer esta idea de esta dualidad de dos elementos que se van a confrontar, no de un proletariado clásico, industrial, etcétera, sino más bien de una sociedad proletarizada, volvía a ser, O sea, como una sociedad proletarizada y los dominadores, ¿no? En esta lucha antagónica en la que se resolvería hasta el final las cosas, yo creo un poco sería ese planteamiento, ¿no? Y otra cosa que también decía Diógenes que me parece muy interesante sobre las cuestiones nacionales, ahí por ahí en el manifiesto dice Marx y Engels que en la medida en que se reduzca la explotación de un hombre entre hombre pues se va a ir reduciendo la explotación de una nación a otra nación, ¿no? Pero sin duda yo creo que ellos tienen muy claro la cuestión de que primero la revolución es a nivel nacional y que de la revolución, o sea, bueno, digamos como un primer momento de la revolución sería a nivel nacional, pero es cierto que solo la revolución se va a concretar cuando sea mundial, o sea, cuando deje de existir justamente esta idea de las naciones, ¿no? Pero que sí tiene que empezar definitivamente primero en un nivel nacional y de ahí irse expandiendo. O sea, interesante ver esta idea como de, bueno, a mí se me dibujó como de tres elementos, ¿no? Primero eliminar la explotación de hombres entre hombres, luego de naciones entre naciones y entonces ya vendría como la revolución en su último formato, la 3.0. Bueno, quería tocar también un tema ahí que también tocó Diógenes, este asunto de las, digamos, alianzas interclases temporales, pero, digamos, mencionando algo ahí, bueno, Marx y Engels describen esto como un momento en el que se deslumbran ciertos caminos para la construcción del socialismo, ¿no? Con un capitalismo en crisis, clases organizadas, conscientes de su condición de clases y si nos trasladamos hasta nuestros días, de repente vemos como que tenemos condiciones muy similares, ¿no? Pero ha pasado mucho tiempo y, bueno, actualmente podríamos hablar igual de capitalismo en crisis, incluso clases obreras organizadas, pero muchas veces ahora sí inconscientes de su condición de clase y cuando lo son más bien condicionadas a ciertas luchas socialdemócratas, ¿no? Que no encuentran en el fondo del desarrollo capitalista el fondo del problema, ¿no? más se necesita educación gratuita, pero no tanto qué tipo de educación, etcétera, ¿no? Entonces, como que por ahí encontramos una cierta dificultad para la revolución, aunque pareciera que las condiciones para ello están dadas, ¿no? De ahí yo pienso la cierta necesidad de también este tipo de alianzas, pero como decía ahí, Max, nunca olvidando su condición y los proyectos de la clase proletaria. Y, bueno, también en este asunto del nacionalismo, yo por ahí estaba, aparte de revisar el texto, me puse a revisar algunas conferencias en torno a este texto y, bueno, por ahí había un cubano que decía que, bueno, que la revolución cubana en realidad había triunfado gracias a que el nacionalismo logró condensar las fuerzas sociales en torno a un proyecto nacional y que después vino lo del socialismo. O sea, si bien los dirigentes de esa revolución podrían, pueden tener, digamos, ciertas concepciones socialistas o un proyecto estrictamente socialista, a veces también la cuestión del nacional y las cuestiones de reivindicaciones más inmediatas son estratégicas para la condensación de las fuerzas sociales de una clase proletaria que si bien es consciente de su condición de explotado, no es consciente de su condición de clase como nosotros la entendemos en esta relación del proletariado con la burguesía porque, digamos, pongamos a hablar con cualquier obrero en cualquier industria y difícilmente vamos a encontrar este entendimiento que nosotros tenemos. entonces, yo también concuerdo la revolución tiene que ser internacional pero estas cuestiones del... creo que ahí Marx introduce una dificultad y una polémica muy fuerte en torno a ciertas alianzas momentáneas con la burguesía dependiendo de los contextos nacionales o incluso internacionales en los que nos encontremos. Entonces, yo nada más quería mencionar por ahí la importancia de las luchas nacionalistas en un primer momento con vistas en proyectos mucho más largos y mucho más profundos que es la construcción del industrialismo. Y por ahí mi participación. Creo que ahí está el debate, ¿no? Lo que más o menos estaban armando Ernesto y Diógenes. y lo que yo quería era recordar que es muy claro el texto en términos de la intención política del manifiesto, ¿no? Al final dice nuestra intención es que el movimiento obrero tome conciencia de las potencialidades porque estos comentarios de que el manifiesto es una alegoría a la burguesía y tal que bien nos aclararon los compañeros de 30 minutos Tulio y uno de los hermanos Guarene. Pasa porque lo que está haciendo Marx es demostrando históricamente con fines políticos que la clase proletaria es la única capaz de darle en la torre a una producción capitalista. Todo este debate sobre el campesinado o el campesinado con rasgos superestructurales diferenciados como son los indígenas. ¿Cuál es su posición frente a un texto que dice que solamente el proletario industrial va a derrotar el capitalismo y tal? O el debate de las alianzas interclasistas que bien comentaban a Ernesto y Diógenes está, digamos, desde mi perspectiva como alejado de las pretensiones que está haciendo Marx al respecto. Creo que además del contexto histórico en donde lo escribe hay que sumarle la diferencia en el nivel de análisis que está planteando el barbón para el texto del manifiesto del Partido Comunista. Vamos a ver, creo, en las próximas lecturas cómo la caracterización de las fracciones de clase y de las clases sociales en sí se va a profundizar en otro tipo de análisis más coyunturales que tienen que ver con procesos históricos específicos. Pero bueno, ahí está el debate cuando Diógenes decía las particulares de América Latina en términos de la lectura que se le ha dado al manifiesto y de los diferentes proyectos políticos ya fuera por los movimientos de liberación nacional o en contrapartida lo propuesto por los partidos comunistas en Latinoamérica que justamente se centraban en el debate sobre la nación y sobre el papel que jugaba el proletariado ahora yo creo que lo que está haciendo Marx es planteando la cosa desde el principio independientemente de las estrategias de lucha que asuman los movimientos de trabajadores en cada país y en cada lugar lo que está diciendo Marx no va a ir al principio la nación construida desde la sociedad burguesa es una nación que no es de los trabajadores ¿no? que más adelante el modo de producción capitalista en su etapa imperialista o ahora podríamos llamar de la incluso superación del propio imperialismo que es un debate la lucha por la nación o por el estado nacional tuvo un sentido diferente al que estaba exponiendo Marx es otra cosa ¿no? o sea no se trata tampoco de hacerse grupis del barbón y que todo lo que diga es la neta pero sí hay poner atención ahí porque la discusión que dan el partido comunista en América Latina con los movimientos de liberación nacional también en toda América Latina está centrado en otro nivel de análisis no es el nivel de análisis del manifiesto aunque uno se haya recurrido a él para sostenerlo y ya creo que ya sí Mateo pero nos estamos hablando de yo creo que la discusión no es lo que Marx quiso decir ¿no? además de eso es ¿qué es lo que se hizo con el texto que escribió Marx? porque si no va a ser un ejercicio de que no Marx no quiso decir eso Marx quiso decir aquello y no vamos a discutir lo que se hizo o las conclusiones prácticas que se sacaron de este documento en la historia del movimiento obrero porque al final es un documento que ya no es un documento que tiene la particularidad quizá como ningún otro dentro de la izquierda que es un movimiento es un manifiesto es un documento reivindicado por prácticamente todos los sectores los sectores de la izquierda la particularidad del manifiesto justamente esta que es un documento que todos reivindican pero ni todo lo que reivindican lo reivindican de la misma forma ¿no? entonces creo que va discutir si lo que está en el manifiesto es lo que Marx quiso decir o no solo tiene sentido si lo discutimos a la luz de las experiencias que lo reivindicaron a lo largo de la historia por ejemplo el tema de de la toma del Estado por los trabajadores ¿no? y la identificación de colectivización de colectivizar la propiedad que es lo que reivindica Marx en el manifiesto y en el programa mucho de la colectivización tiene un una propuesta basada en la estatización y como muchos sobre todo la experiencia soviética vinculo colectivización con estatización de la propiedad usando el mismo manifiesto bueno ya para no dar más ejemplos que ejemplos no explican mucha cosa pero pues lo que quería a lo que quería ir es que eso tiene sentido discutir el manifiesto si lo discutimos a la luz de las experiencias que lo reivindicaron a lo largo de la historia y sobre todo pues en América Latina ¿no? ah una cosa porque ahora ahora sé por qué iba eso porque Mateo casi como dijo que va no importa lo que hicieron los que reivindicaron el manifiesto y si lo usaron mal ¿no? lo que quiero decir es que es de eso que se trata ¿no? decir que mucho de lo que se reivindicó respecto al manifiesto y tuvo historia concreta organizó mucha gente etcétera etcétera partió de una una lectura simplista una lectura en fin del del ah dicen que analizar el manifiesto solo a la luz de lo que lo reivindicaron y luego dice que todos lo reivindicaron ¿no? o sea yo lo que quería decir es que lo que estamos haciendo acá o con la intención era tratar de averiguar qué era lo que quería decir de Marx y Engels que luego me lo discriminan en términos políticos ¿no? y yo lo que estaba diciendo era que digamos aparte de las diferentes lecturas que se hicieron y yo la verdad tengo mis dudas si esas lecturas fueron malas o buenas o fueron deficientes y no había algunos otros intereses ahí escondidos algunas otras estrategias en las diferentes lecturas que hicieron sobre el manifiesto porque vaya lo que estoy defendiendo es que Marx en algunos puntos es muy claro si bien como sabes que tiene Ernesto muchos los estos 10 puntos y tal no los redactaron ellos ellos firman el manifiesto de en forma completa pues ¿no? ya la discusión sobre la estatización o las políticas de estatización este en un proceso revolucionario de toma del poder pues yo creo que la discusión que vamos a tener las próximas lecturas respecto ya a la definición de estado y el carácter que tiene a lo mejor en América Latina pues ¿no? pero o sea yo lo que quiero decir es que lo importante acá es tratar de encontrar qué es lo que quería decir ¿no? y una vez hecho ese trabajo podamos entrarle a ver qué tipo de lecturas se le dieron a y aparte dependiendo de los diferentes momentos políticos al manifiesto bueno pues compañeros a 46 años de que en una pequeña población de la selva boliviana llamada La Higuera la CIA y a través del ejército boliviano asesinaran al comandante Ernesto Che Guevara por tratar de hacer realidad estos postulados y otros más pues damos por despedida esta emisión recordando que ayer fue día del guerrillo heroico por la caída en combate del Che y nos despedimos calorosamente un saludo y nos despedimos en combate y nos despedimos y nos despedimos ayer y nos despedimos